Y he viajado bastante en Estados Unidos y por parte del mundo, pero me gustaría viajar un poquito más. Y como lingüista, ¿has notado mucha diferencia en el habla de los puertorriqueños dentro de Puerto Rico? Dentro de Puerto Rico, en cuanto al léxico, hay ciertas palabritas que son diferentes, la pronunciación, unas variaciones, por ejemplo, la R al principio de sílabas, pero en algunas, por ejemplo, en el centro es más fuerte. Algunos dicen que es o se pronuncia bien para atrás. Y en otras partes de la isla no se escucha así. ¿Qué más? Hay gente, bueno, la gente high class, la gente de la loza, habla un poquitito diferente, pero son rasgos bien, o sea que no impiden la comunicación entre la gente de la loza y la gente de la isla. Esa es la distinción que se hace. Son cositas de sonido, de palabras, que hay un poquito de variación. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, la amiga, y entonces como que le brinca la garganta cuando dice, la amiga, en vez de decir las amigas, tiene ese brinco. Y hay otras partes de él en las que no lo tienen. Pero en el suroeste se escucha esto. Y así, y también pues, también depende del grupo social, de la educación, también si eres gay o no eres gay, pues los gay hablan diferente de los straight, de los hombres straight. Y hay mucho estigma por ser una sociedad bastante machista, todavía sigue siendo machista, en cuanto a la forma de hablar. Pero cuando los gays están todos ellos juntos, pues hablan diferente. O sea, son unos rasgos que los distinguen de los hombres straight. Y no tan solo cuando ellos están entre ellos mismos, sino cuando están con personas que los aceptan como son. Y pues son rasgos particulares, que se yo, como la entonación es mucho más femenina, tienen un elaje retrofleja, vamos a comer. Y tienen unas palabras que van a referirse a los otros hombres que son afeminados, o que no han salido del clóset, o sea, son, tienen unas clasificaciones que son particulares de este grupo y que usan el idioma diferente para referirse a personas dentro de su propio grupo, ¿no? Que personas fuera del grupo, pues no las conocen porque obviamente no interactúan con ellos. Pero si eres una mujer o eres un hombre que tienes amigos homosexuales, que te las pasas con ellos, que no tienes problemas, o sea, no tienes reparos en la forma de vida como otras personas tienen, pues estás más relacionado con la forma de hablar de ellos, con la forma del uso del lenguaje. Es muy interesante, o sea, ver esta variación, pero algunas veces yo digo, bueno, yo tengo que suspender un poco la forma, o sea, ese análisis, porque si no, no puedo disfrutar de las conversaciones. De la amistad. Ya, de las conversaciones. Pero no, es muy bonito, me gusta mucho lo que hago y lo más bonito de todo es que además de que me gusta lo que hago, veo que hay muchas aplicaciones, que los chicos pueden aprender más del idioma y también de sí mismo, de su propia cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!